Si nosotros agregamos una nueva tarea, añadimos, ya se visualiza como una tarea no completada. Podemos moverla a las tareas completadas, ahí lo tenemos, funcionó. O también podemos una tarea que está como completada, volver a ponerla en no completada y allí está funcionando. Vamos a comenzar desde cero con este proyecto para que también entiendas cómo trabajan los elementos. Yo aquí estoy en una aplicación completamente vacía. Lo primero que voy a hacer es añadirme un texto a mi página. Entonces le voy a dar un nombre. Genial, eso lo vamos a hacer más grande ya que no se alcanza a visualizar. Y también lo vamos a poner en el centro, mi lista de tareas. Aquí debajo vamos a crear un pequeño formulario, pero para ello voy a utilizar un contenedor. Me dice que debo incluir una columna, le digo que sí. Y ahí ya tenemos el contenedor. Dentro vamos a tener un campo de texto y un botón. Creo que es lo único que necesitamos. Entonces yo voy a poner una fila. Dentro de la fila vamos a buscar un text field o campo de texto. Ahí lo tenemos. Y también vamos a añadir. Ojo, en esta fila no nos va a servir de mucho. Vamos aquí. Vamos a añadir esta fila dentro de un... Aquí, grab widget, column. Dentro de una columna. Y en la columna vamos a añadir un botón. Perfecto. Ahora, mejoremos esto un poco. Vamos a decir que este contenedor tiene unos 400 px de ancho. Y es un poquito más grande. Perfecto. Como eso está perfecto. La columna va a tener todo centrado. Sé que esto es diseño, pero ya lo vamos a tener súper rápido. Entonces gasto tiempo en hacerlo bien. 8 px aquí de borde. Y aquí ponemos una separación entre los elementos de 12 px. Genial. Tal vez quitamos esto. Todo se ajusta. Está bien. Y damos un padding aquí de 12 px por cada lado. Aquí. 12. Genial. Tenemos un texto en nuestro formulario. Y ahora vamos a crear esas tareas, pero no sin antes configurar este formulario. Primero, aquí. Y aquí el botón también de añadir. ¿Sí? Genial. Tenemos eso. Ahora, yo quiero que esa tarea se vea en un listado de no completado y luego de completado. ¿Cómo vamos a configurar esto? Esto es importante. Primero, voy a añadirme una columna y dentro de la columna yo voy a añadir una lista. O puede ser un contenedor. Creo que un contenedor inicialmente. Y ese contenedor tiene una columna. En la columna viene un texto. Y luego viene una lista donde van a estar las tareas. Genial. Aquí. Este texto lo vamos a cambiar también. Vamos a decir que allí queremos... ¿Sí? Que el texto nos diga que vamos a trabajar con las tareas no completadas. Seleccionas el texto y cambias aquí por no completado. Genial. Luego, aquí en el ListView vamos a tener una tarjeta. No la voy a crear. Voy a irme a componentes. Vamos a buscar aquí una tarea... Una tarjeta, perdón. Como esta. Perfecto. Y aquí personalizamos esto solo un poco. Yo solo quiero tener un texto. Entonces voy a quitar todos los detalles. Genial. Me quedo con eso. Algo más que quiero hacer es... Bueno. Decir que esto máximo tenga unos 400 px. Aquí hay dos textos. Está genial. Y yo creo que con eso es suficiente. No necesitamos más. Al menos por ahora. No veo que necesitemos más. Vamos a seleccionar todo el elemento contenedor. Vamos a decir que esto máximo tiene 500 px. Y aquí esto se va a ajustar al tamaño de lo que hay adentro. En esta lista vamos a añadir nuestro widget. Nuestro componente que creamos que es tarjeta. Listo. Entonces, esta columna también le vamos a dar un espaciado de 12 px. Y en la lista, si la seleccionamos, también vamos a poner unos 4 px. ¿Por qué? Porque aquí tú quieres ver una tarea. Si hay más de una, control-D, comand-D para duplicar, se va a ver de la siguiente manera. Y por último, toda esta columna va a tener unos 12 px. Genial. Hasta aquí es muy normal en cómo lo estamos trabajando. Vamos a decir que esto también tiene una separación de unos 16 px. Listo. Y nuevamente, aquí, 8 px de radio. Perfecto. Tenemos nuestro listado de cómo más o menos se vería. No me termina de convencer. Vamos a hacer que esto se separe un poco más. 8 px. Tal vez 12. Genial. Ahora, me voy a duplicar este contenedor. Comand-D. Y aquí vamos a tener las tareas que están como completadas. Esto lo centramos. Genial. Y tenemos un diseño que nos va a funcionar. Es bastante simple. Pero, con esto ya vamos a poder trabajar. Para verlo mejor, lo vamos a minimizar. Y hacemos zoom. Genial. También, esto lo vamos a separar. Unos 20 px. Tenemos nuestro diseño. No es el mejor diseño, pero funciona. Ahora, esto dentro de la fila también lo vamos a separar. Vamos a ponerlo en los 8 px de separación. Listo. Ahora, vamos a comenzar con la lógica. Primero que nada, vamos a decir que vamos a crear tareas. Yo lo he hecho ya con la conexión de Firebase. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Te vas a los ajustes. Vas a Firebase. Pones tu base de datos. Generas la configuración que hay que generar. ¿Sí? Que simplemente puedes crear un proyecto desde aquí. Se va a configurar. O puedes trabajar con un proyecto ya creado y generas los archivos de configuración. Eso ya deberíamos conocer. Si tienes dudas acerca de eso, déjalo en los comentarios. Perfecto. Hicimos la configuración. No nos da ningún problema. Vamos a ir acá. En mi caso, mira, yo tengo una tabla de usuarios. Usuarios, otra tabla de tareas. ¿Sí? Nombre y hecho. Bueno, tú puedes llamarle título y completado verdadero o falso. Esto va a ser un texto y esto va a ser, obviamente, un valor de verdadero o falso. Listo. La misma configuración. Esto de imports no lo veas ahora. Es simplemente que este es un proyecto de test donde yo hago pruebas. Luego, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Cada vez que yo clique en añadir, me voy a ir a las acciones, añadir una acción y vamos a crear algo en nuestra base de datos. Elegimos backend, Firestore, crear documento. Genial. Vamos a crear una tarea. ¿Sí? Esta tarea, vamos a añadir sus dos campos. Hecho va a ser falso y el nombre va a venir de una variable y esa variable es este campo. Lo seleccionas, pones un valor por defecto si así lo quieres. Yo pongo algo como eso o un espacio. Confirmar. Genial. Luego, ya íbamos a tener creada la tarea. Algo más que puedes hacer, tal caso, es añadir una acción. Esta acción es un Snack Bar. Y aquí decimos Tarea Creada. Listo. Es un pequeño mensaje solo para visualizar que efectivamente acabamos de crear una tarea. Vamos a darle aquí un color. Lo tenemos. Cerramos. Ahora, queremos ver todas las tareas que no estén completadas en esta sección. Para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí, primero vamos a separar esto un poco más. Y también acá. Listo. ¿Cómo hacemos? Lo primero es que aquí en la aplicación, aquí en toda mi página, desde aquí, yo voy a traer una consulta. Añadir query. Vamos a traer query collection. Vamos a traer las tareas. Yo quiero traer no una única tarea, sino quiero traer una lista de documentos, una lista de tareas. No los voy a filtrar ni tampoco los voy a ordenar. Voy a ignorar los valores vacíos o nulos. Clicamos en confirmar. Genial. Ahora, yo voy a decir, mira, quiero que en esta lista que se ve aquí, en este list view, me traiga solo las tareas no completadas. Le vamos a dar un nombre. Tareas no completadas. Listo. Esto va a venir desde tareas, que fue la consulta que hice en toda la página. Y aquí, ojo, vamos a tener que hacer un filtro. Filtrar la lista de ítems. Entonces, vamos a traer las tareas, donde, hecho, ¿listo? Bueno, tengo que poner esto en lógica inversa. Si pongo así, hecho, va a significar que hecho sea verdadero. Si le habilito esta opción, significa que hecho sea falso. Clicamos en confirmar, confirmar, guardar. Perfecto. Ahora me dice que vamos a mostrar aquí un listado de elementos, donde yo solo configuro el primero. Genial. Ahora, no necesito dos componentes. Me quedo solo con el primero. Sí. En el list view. Y aquí debemos de pasarle un valor. La parte de componentes es algo un poco más avanzado. Entonces, lo vamos a hacer simple. Voy a clicar aquí. Tenemos este elemento, correcto. Y aquí yo voy a decir, mira, este componente requiere que yo tenga una tarea. Si, lo añadimos como un parámetro que es de tipo documento. ¿De qué? Tarea. Clicamos en confirmar. Ahora, yo una vez que traigo eso como parámetro, lo puedo utilizar. Yo voy a decir, de ese parámetro tarea, quiero obtener el nombre. Si no hay un valor, pongo un espacio. Listo. Genial. Ahora, regreso. Y aquí vamos a pasar qué tarea es la que necesitamos que se vea en ese componente. ¿Sí? Entonces, la tarea que queremos que se vea es desde este list view superior. Mira, aquí hay un ítem que es una tarea no completada. Confirmamos. Genial. Ok. Vamos a quedarnos un momento hasta aquí. Vamos a eliminar esto y esto. Realmente todo, sí, solo esto. ¿Por qué estamos eliminando esto? Porque, realmente, eso también se va. Porque nos sirve copiar mejor esto que ya está creado, control C, y lo pegamos en la columna, command B. Hagamos los cambios necesarios. ¿Qué cambios? Primero que nada, aquí estamos trayendo las tareas no completadas. Vamos a traer las tareas completadas. Entonces, marcamos esto y hecho ya es true. Son tareas completadas. Son tareas completadas. Listo. Aparte de eso, mira, ya está toda la configuración extra. Ya dice tareas completadas, acá no completadas. Genial. Si hacemos esto de esta manera, vamos a primero hacer un test y ya avanzaremos con la parte que nos interesa, que es de arrastrar y soltar. Vamos a ejecutar esto en un test. Yo voy a buscar mis dispositivos. Entonces, Flutter Flow permite que si yo estoy ejecutando en la aplicación local, poder, si tengo un plan, lanzar en Google Chrome Test. Si tú no tienes un plan, lo que vas a hacer es clicar aquí en Run, en este test. Bueno, antes me dice que yo debo habilitar mi proyecto para que funcione en web. Lo activamos. Una verificación más que quiero hacer es la página. Bueno, no quiero autenticación, quiero ir directamente a mi homepage. Sí, a homepage. Y qué más. Esto tal vez no lo tengas que hacer tú. Yo es porque tengo activada la autenticación. Voy a deshabilitarlo, ahora no lo quiero. Correcto. Seguro me dan errores. Y voy a borrar las páginas de autenticación, que es donde me da el error. Listo. O sea, fueron los errores. Genial. Estoy aquí. Ahora sí. Volvemos. Como te digo, tú puedes clicar aquí. Yo voy a clicar en Test. Y esto va a abrir una pantalla de Google Chrome, a ti también, donde vas a poder ver la prueba, el test. Algo importante mientras esto está ejecutando un test es, muchas veces nos dan errores y no se guardan los archivos. Tú te vas a ir, si una tarea no se crea, te vas a ir a los ajustes y vas a revisar esto. Debes deshabilitar esta opción para que las tareas se puedan crear. Sí. Y donde dice Write, escribir, aquí debe estar que cualquiera pueda escribir y cualquiera pueda ver los usuarios. En este caso no estoy utilizando usuarios. Voy a lanzar esto. En Firebase hace algunos cambios. Listo. Ahora sí. Volvemos acá. Y mira, nos entrega nuestro diseño. No hay tareas ni completadas ni no completadas. Lo que vamos a hacer es añadir una nueva tarea. Perfecto. Se añade. Hasta aquí, muy sencillo. Esto es algo que ya conoces. Se añade, se muestra el mensaje. Funciona. Vamos un poco más allá. Una vez que tenemos eso, de la siguiente manera, lo que vamos a hacer es, esta tarea, vamos a hacer que sea un elemento que se pueda arrastrar y soltar. Para ello, clicamos en la tarea, clic derecho, la envolvemos en un widget. Y mira, aquí realmente debería haber una opción que aún no aparece, que es Draggable. Es decir, un elemento que se pueda arrastrar y soltar. Lo que vamos a hacer para que aparezca es, comand x, añadimos en la lista nuestro elemento de drag and drop, de arrastrar y soltar, que es este, Draggable. Y dentro de ese elemento, volvemos a pegar nuestra tarea. Genial. Ahí funcionaría. Si hacemos un reload, una recarga. Perfecto, aquí ya se está recargando. Mira, ahora podemos arrastrarlo, pero no podemos pegarlo en ningún otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para que eso funcione? No te preocupes, esto es simple. Lo que vamos a hacer es habilitar un área donde podamos soltar elementos. Entonces, para eso, aquí en este ListView, yo me lo voy a cortar y voy a añadir. Aquí está. Un Draggable Target. Es decir, un objetivo donde vamos a soltar elementos. Lo pegamos. Y una vez que lo pegamos, añadimos nuestros elementos dentro. ¿Tiene sentido? ¿Qué tenemos hasta ahora? Un elemento que podemos arrastrar y un elemento donde podemos pegar. Ojo, esto es importante. Ese elemento necesita cierta configuración. ¿Cómo lo hacemos? Incluso aquí ya nos están dando errores. Primero me dice que el elemento Draggable necesita que yo indique el tipo de dato que está manejando. Entonces, vamos a ver. Elegimos Draggable y aquí me dice, ¿quieres trabajar con textos? Yo le digo, no. Yo quiero trabajar con un documento. Pero, realmente, ese documento va a ser una tarea. Entonces, desde aquí saco esta tarea no completada, ítem. Confirmar. ¿Sí? Tarea no completada, ítem es la tarea 1 o la tarea 2 o la tarea 3 o la tarea 4. Tarea X que tenga. Perfecto. Ahora, ojo, aquí debo de poner que esto es tarea. Listo. Ahora, también vamos por este lado a decir que nuestro Draggable Target, donde vamos a pegar la tarea, tiene que ser de tipo, no cadena de texto, sino documento y tarea. Ojo, tiene que coincidir, si aquí dice tarea, por acá, también, por acá también debes decir tarea y debes de seleccionar un ítem. ¿Correcto? Veamos. En este caso, tengo, bueno, simplemente que validar algunas funciones personalizadas, pero tú no vas a tener eso. Simplemente porque hay un proyecto de test. Genial. Tenemos todo listo. O bueno, casi todo listo. Si yo clico aquí en refrescar, vamos a revisarlo. Ahí se está refrescando. Y tenemos lo mismo que antes, pero incluso si intento pegarlo, no pasa nada. No pasa nada. Y eso es porque yo no he configurado que, bueno, que nuevamente pase algo. Vamos a irnos a este Draggable Target. Y en Draggable Target vamos a las acciones. Abrimos el árbol de acciones. Y mira, tiene varias acciones. Cuando un elemento sea aceptado. Cuando un elemento ingrese al área de soltar elementos. O cuando un elemento salga de esa área. Yo voy a trabajar con este, Draggable Enter. Es decir, cuando yo pase una tarea de un lado hacia el otro. Voy a clicar aquí en acciones. Y yo lo que voy a hacer es, voy a modificar una tarea. Entonces, para modificar una tarea, nos vamos a Firestore, Update Document. Actualizar un documento. ¿Qué documento? El Draggable Target. ¿Sí? Que yo suelte ahí. Recuerda que esto es de tipo tareas. Entonces, desde aquí podemos obtener el ID o la referencia de la tarea. Confirmar. Ahora sí. ¿Qué vamos a modificar? ¿El nombre? No, no. El nombre tiene que quedarse igual. ¿El estado de hecho? Sí. Ese vamos a modificar. Y ahora vamos a decir que sea verdadero. Espero que hasta ahí se entienda. Esa parte creo que es la más compleja de entender. Pero si logras hacerlo, ya tienes mucho ganado. Vamos a clicar aquí en Refrescar. Genial. ¿Qué pasa si movemos esto de aquí hacia acá? Aún no pasa nada. Vamos a intentar refrescar nuevamente. Ya. Voy a clicar en Inspeccionar. Creo tener una idea de qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Draggable. Perfecto. A ver. Vamos a irnos a los ajustes. Acá. Tenemos que cualquiera pueda leer y escribir. Deberíamos poder editar la tarea. Vamos a hacer un pequeño cambio. Nos vamos a ir a la sección de las colecciones. Manage content. Y voy a ingresar aquí simplemente para cambiar una tarea de manera manual. De verdadero a falso. Es decir. Aquí tareas. Puedo ver mis tareas. Dice falso. Voy a poner en hecho. Se actualizó. Aquí ya se visualiza. En esta área. Entonces. Puedo hacerlo. Pero aún la función no me está. Aún el Draggable no está actuando. Vamos a hacer algo más. Volvemos a poner esto en falso. Falso. Y nos vamos a la aplicación. Aquí es de ListView. Vamos a añadir un nuevo componente. Voy a buscarme un componente llamado Empty. Empty. Que es este. Lo pegamos. Genial. Y vamos a decir que cuando está lista. Este vacía. Tenga un componente. Que es Empty. Empty Component. Se vería de esa manera. ¿Por qué? Porque quiero un espacio donde arrastrar mi elemento. No sé si eso es lo que esté fallando. Entonces. Pongo un área. Que cubra. El espacio que necesito para arrastrar un elemento. Esperamos a que cargue. Cierro esto. Y cierro esto. Pegamos aquí. Y listo. Mira. Ahí ya funcionó. Genial. Era porque no había un espacio o un área donde agregar el elemento. Ahora. Vamos a hacer lo mismo en caso contrario. ¿Sí? Ya debes de tener la lógica porque te la acabo de enseñar. Necesitamos este ListView. El DraggableTarget. Pero nos faltaría también. Voy a deshabilitar esto. Nos faltaría que esta tarjeta. Como en X. Este dentro. De un elemento. De arrastrar y soltar. Sería este Draggable. Y pegamos. Genial. Y ahora también necesito decir que este ListView en X. Este dentro de un área. ¿Sí? De arrastrar. Perfecto. Pegamos. ¿Sí? Y ahora vamos a darle la acción. Open. Ya sabemos. Cuando un elemento entre. Que va a ser una actualización. Y la actualización va a ser del DraggableTarget. Ojo. Aquí no he definido qué tipo de dato tienes. Por eso me da ese error. Vamos a atrás. Primero. Aquí en este Draggable. Esto es de tipo. Document. De tipo. Tarea. Y de tipo. Draggable. Perdón. Tareas completadas. Item. Por otro lado. DraggableTarget. Es. De tipo. Document. De tipo. Tarea. Genial. Con esa configuración. Volvemos. A las acciones. Y ahora sí. Vamos a editar. DraggableTarget. La tarea que. Vayamos a soltar. Y aquí. Mandamos la referencia. Para que sepa. Qué elemento va a editar. Lo único que hacemos. Es. Decir. Que he hecho. Ahora va a ser falso. Genial. Vamos a ver si eso funciona. Clicamos en. Actualizar. Abrimos. Nuestro proyecto. Perfecto. Carga el proyecto. Vamos a crear una tarea. Que no se haya completado. Sí. Añadimos la tarea. Y luego. Esa tarea la podemos pasar acá. Ya la tenemos. O. También podemos marcar una tarea. Hacia el otro lado. Mira. Nuevamente. No aparece. Vamos a hacer un pequeño cambio. Y ya lo tenemos casi todo listo. Vamos al proyecto. Aquí decimos. Que. Si la lista está vacía. Se muestre. Un componente. Ese componente. Ese componente. Empty component. Y se vería algo como eso. Correcto. Actualizamos. Tenemos nuestra aplicación. Añadimos una nueva tarea. Sí. La podemos mover a la sección de completados. También una tarea que esté incompletada. Podemos pasarla nuevamente a no completado. Mira. Aquí nos falta nuevamente el elemento. Vamos a hacerlo de nuevo. Perfecto. Ya recarga y puedes ver que está la sección de elemento vacío. Si. Si nosotros agregamos una nueva tarea. Añadimos. Ya se visualiza como una tarea no completada. Podemos moverla a las tareas completadas. Ahí lo tenemos. Funcionó. O también podemos una tarea que está como completada. Volver a ponerla en no completada. Y allí está funcionando. ¿Ok? ¿Sí? Eso es como tú puedes configurar esta sección de arrastrar y soltar elementos dentro de tus aplicaciones. Espero que este video te haya ayudado. Si quieres aprender más. Bueno. Sigue este canal. Y conoce de cómo crear aplicaciones de manera visual. Nos vemos en un siguiente video. O revisa el siguiente video que te aparece aquí en pantalla. Bye.